¡El pueblo unido jamás será venido! Este 17 y 18 de julio se está celebrando la Cumbre de los Pueblos en Bruselas. La Cumbre de los Pueblos es un evento paralelo a la Cumbre Oficial CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Unión Europea. El feminismo, la lucha contra el racismo, el apoyo a los refugiados, las migraciones, el cambio climático, la lucha ecologista en el mundo, son temas que se han llevado a talleres, a conferencias, también la lucha y la solidaridad con los procesos de autodeterminación de los pueblos del mundo. Poder estar aquí, conectarnos unos con otros, las diferentes organizaciones de América Latina, del Caribe, pero también de Europa, para poder coordinar nuestra función y nuestra tarea en pos del progreso de la paz. Porque hay una buena cantidad de activistas, militantes, gente humilde, que viene a traer la voz de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países, que recuperan la necesidad de una crítica a un modelo depredador, que no puede ser el modelo sobre el que se monten las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y América Latina. La solidaridad con los procesos progresistas y de transformación social y política en América Latina han sido, sin duda, el elemento central de esta cumbre de los pueblos, ya que es un evento paralelo, precisamente, a la cumbre oficial de la Unión Europea. En este sentido, destacar que la solidaridad con Cuba ha sido un elemento aglutinador de esta cumbre de los pueblos, que se han desarrollado talleres y conferencias sobre el bloqueo de Estados Unidos a la isla, y que una de las propuestas estrella de esta cumbre de los pueblos ha sido la convocatoria, en noviembre, y precisamente en esta ciudad, en Bruselas, de un tribunal internacional contra el bloqueo que sufre el pueblo cubano. Bueno, la denuncia del bloqueo en esta cumbre de los pueblos es tan importante porque nos afecta, no solamente a los cubanos que están dentro de Cuba, sino también al pueblo de Cuba que vive fuera de la isla. La que enataque es al pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, todos esos países que están bloqueados y sancionados por el imperio. El imperio no puede pensar que es el dueño del mundo y que él puede imponer sus medidas a su gusto y a su deseo. Todo, no hubo uno que no se refiriera al bloqueo de Cuba, eso me impresionó. No importa el país que hablara, siempre puso el tema de su país, pero terminó hablando del bloqueo de Cuba. Decir también que varias de las delegaciones oficiales de la cumbre CELAC-Unión Europea por parte del campo progresista de América Latina han sido invitadas también en varios espacios de esta cumbre de los pueblos y destacar, entre ellas, la participación del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en esta cumbre de los pueblos aquí en Bruselas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!